Víctor Navajas Parece una frase hecha, pero todos los años sorprende el nivel, la mejora continua que hay, el nivel de competencia y al mismo tiempo el nivel de colaboración que hay entre los cabañeros, hay muy lindo ambiente. La fiesta de anoche, el remate y la cena estuvo muy bueno. Presencia de 9 países, delegaciones de 9 países, demostrando interés por el Brancos argentino. Y como decís, estos días que nos tocaron, espectaculares. Los precios de anoche, espectaculares. Sí, sí, es la punta de la pirámide, digamos, muy de élite, muy específico, pero realmente muy buenos precios, sobre todo las hembras. ¿Cómo vienen trabajando de la asociación, de su gestión y también con la cada vez más integración de los jóvenes? Bueno, una parte fundamental para que esto salga bien es como trabajan los jóvenes Brancos, ayudando a organizar el evento. Están en todo momento presentes. Es un grupo de casi 40 que nos acompañan durante todo el circuito. Después, con respecto a jóvenes, el jurado de la exposición de Ternero es un jurado Nobel, Javier Mendoza, que juró como si fuera un veterano, con una solidez y un aplomo excelente. Y Javier salió de nuestra escuela de jurados, digamos, que tenemos hace un tiempo, ya hace unos 10 años, trabajando con jóvenes interesados en la actividad de jura y en los criterios para selección. Y bueno, ya hay varios de esa escuelita, digamos, que ya están trabajando en exposiciones de nivel alto. Qué bueno, ¿no? Llamarse asociación, porque asociar todo, juntar a todos, reunir a todos y tener estos logros, ¿no? Como el caso de este jurado. Sí, 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 sí. Este año también incorporamos tres inspectores o futuros inspectores que están aprendiendo también con los doctores de más trayectoria. Es lindo estar siempre en crecimiento y en actividad. ¿Cómo se siente usted como presidente? ¿Siempre a la par, acompañando y acompañado? Y con el equipo que tenemos no me queda otra que sentirme muy bien, aunque no me gusta mucho el tema de discursos, etc. No es lo mío y tener un perfil alto, el equipo de la asociación de Brangus es extraordinario, es un placer trabajar con ellos.